¿Es un delito pintar? ¿Es un delito el arte? Para nada. Vengo de la ciudad del muralismo, donde están todos los muralistas viejos que me dieron clase a mí y primera vez que echan preso a alguien. ¿Qué significa para vos el arte? El muralista y pintor de Estelí, Kevin Laguna, conocido artísticamente como Bink, es uno de los 135 presos políticos nicaragüenses excarcelados y desterrados hacia Guatemala el 5 de septiembre de 2024. Mi vida, loco. Ha sido consuelo, madre. Fue detenido junto al también artista desterrado Oscar Parrilla por hacer un mural en honor al triunfo de la nicaragüense Sheinis Palacios como Miss Universo 2023, una celebración prohibida y criminalizada por el régimen de Daniel Ortega en noviembre de ese año. Bueno, con el muralismo siempre me ha gustado tratar todo lo social que pasa en el país, ya sea político o ambiental. Y en este caso me pareció un suceso importante también, ya que era por primera vez que en Nicaragua quedaba una Miss en el certamen por hobby propio, Luis. En el momento que te detienen, ¿cómo ocurrió? ¿Vos saliste, fuiste a pintar? ¿Qué te dijo la policía? ¿Cómo ocurrió eso? Fuimos a pintar y en el proceso de no llegar, me llegaron a traer a mí y me mandaron a decir, me llevaron a cierto punto y me dijeron de que borrar el mural, que no podía hacerlo. Entonces me dio impotencia porque ¿de cuándo nos habían dicho qué pintar o qué no pintar? Si el arte, o sea, es una expresión libre. Y además, yo pienso y considero hasta el día de hoy que no estábamos perjudicando a nadie. En ese momento te dicen, no puedes pintar eso y vos te vas a tu casa. Sí, me llevaron engañado realmente y me dijeron que los acompañara que iba a firmar un papel. Y afuera yo de mi casa y ellos en su camioneta, yo les dije, ¿qué tipo de papel? No, subí, te me dice, solo es un firmar. Y me llevaron engañado y desde ahí de operaciones de este link, me reunieron con mi brother, nos enchecharon y nos llevaron. Te llevaron para Managua directamente. Sí, para Managua, estábamos llegando a Managua como a eso. Desde este link salimos como a las 10 y media, a Managua llegamos como a las 12, al distrito 3. Y ahí te dan las razones, te dicen por qué te detuvieron. No, ahí me bajan, nos bajan y cambió totalmente el panorama. Nos comenzaron a tratar como si éramos delincuentes. Nos hicieron quitarnos la ropa, vestirnos de azul. Fue un proceso que todavía me está costando ese momento. Y de ahí nos comenzaron a interrogar, a interrogar que quién nos pagaba, quién nos patrocinaba, que no sé qué, que no sé cuánto, que el imperio yanqui, que todas esas estupideces. Haciéndonos comentarios como que éramos hippies, por el cabello que andábamos, por la barba, que si consumíamos droga, que no sé qué. Yo le dije, puedes hacerme un chequeo en mi organismo, y sí, a ver si encuentras algo. Que a mí me pagaban, que no sé qué, que yo anduve pintando en abril, si es verdad, si anduve pintando en abril. Nunca reí ni borré mis trabajos. De hecho, todas mis pinturas, todos mis murales que yo pinté en abril, que ahí los pueden ver, que ahí están, eso me lo presentaron en mi juicio. En 2018, Laguna también pintó murales de protesta durante la rebelión cívica de abril de ese año. Pero nunca te acusaron, nunca te arrestaron por pintar en abril, te acusaron por pintar un mural de Cheney Palacio. Sí, de Cheney. Me dijo que cualquiera pudo haber pintado el mural de Cheney, menos vos, me dijo. Porque ella anduvo jodiendo en el 18, y vos también anduviste jodiendo en el 18. Dice, por tanto, te están patrocinando, me dice. Yo dije, ya sé por dónde va esto, y yo, el mismo show de siempre. Oficialmente, ¿de qué te acusaron? ¿De qué te condenaron? Nos condenaron de conspirar con nuestro arte contra el gobierno, de alteración al orden público, y que éramos traidores, delitos menoscados, y un montón de estupideces. No solo le quitaron injustamente su libertad por casi 10 meses, también lo despojaron de sus rastas, algo muy significativo en su vida. Me rodearon así, en la casa de los pajaritos, la modelo, ahí está Torch, que adelante a él me lo cortaron, chamoveado, y se reían, se quedaban horas, buen rato, viendo como si era película lo que estaban viendo. A mí me cortaron el cabello sin decirme por qué estaba detenido. Y me llevaron, loco. Yo siempre he dicho, loco, que... que si existe Dios, que los perdone a él, porque yo no los voy a perdonar nunca más. ¿Qué significaban tus rastas para vos? Eran parte de mí, loco, pero... Al final el pelo vuelve a crecer. Me quisieron desmoralizar, lo lograron por unos días, loco. Pensamientos oscuros se comenzaron a... Me dieron más motivo, más fuerza. Me curtiaron más, loco. Pero nunca lo despojaron de su arte. Estando en prisión, esculpió esculturas con el jabón del sistema penitenciario. Y a escondidas, resistió, retratando su propio dolor y su vida en la cárcel. Ha sido terapia para mí, en los peores momentos de mi vida, loco. Van a tener que matarme, loco. Pero yo no voy a dejar de pintar. Sus dibujos los hacía en las largas noches de angustia en la cárcel. Tengo todo retratado adentro. Tengo tantos dibujos como para hacer una exposición. Retrataste tu vida en la cárcel. Sí. Las angustias, los dolores, todos, loco. No dejaste de pintar. No. No dejaste de hacer arte en la cárcel. Al momento de su excarcelación, logró llevarse sus dibujos con él. Y nos cuenta la historia de algunos de sus retratos. Este dibujo refleja el momento en que nos llevaban del distrito hacia la modelo. A mí y a Torch nos llevaban engrietados de los pies y de las manos. Íbamos rodeados de puros guardias, de negros. Momentos después, fuimos humillados a la hora que nos cortaron el pelo. Era para destruirnos la moral. En este otro, lo quise hacer más como una sátira hacia los guardias que nos cuidaban. Porque recuerdo que en las madrugadas, muchas veces escuché las pláticas de ellos. Se podían escuchar cuando yo no podía dormir. Y ellos se quejaban por el pago que tenían. Se quejaban de que no les habían dado tanto el cheque. Y se quejaban. Eso me hacía pensar a mí lo mal que estamos como sociedad. Que ellos, aún sabiendo que les pagaban mal. Sabiendo que estaban siendo parte de una injusticia. Preferían seguir ahí. Muchas veces oíamos cómo renegaban. Cómo decían que se querían ir. Pero no podían porque se desertaban. Los metían presos. Entonces, quise ser como un guardia tirado. Con sus calcetas rotas. Pasaban todo el día parado. Con sueño desvelado. Con hambre. Se escuchaba decir que tenían hambre y todo. Este dibujo creo que es uno de los más importantes para mí. Porque lo hice en un momento en que me sentía súper destruido. Me sentía sin esperanza. Sentía de que ya no iba a salir. O al menos a saber hasta cuándo. Era más como una despedida. Me estaba despidiendo de una persona a que quiero muchísimo. Le estaba haciendo saber de que mis alas estaban cortadas. Y de que estaba en Nicaragua. Donde hay, donde es un panteón. Nicaragua donde hay muerte. Donde no hay libertad de expresión. Donde nos cortan las alas. En la galería 16-1 de la cárcel modelo. Kevin compartió su arte con sus compañeros presos políticos. ¿Qué hacías para poder sobrellevar esa carga tan difícil día a día? ¿Estabas aislado o estabas en una galería con otro? No, estaba... Y te puedo jurar que fui de los... Quizás de las personas que sufrió menos. A comparado a personas que estuvieron en la 300. A personas que estuvieron en otros lados solos. Yo estuve, gracias a Dios, con más personas. Pero igual sigue siendo injusto. En un hotel que te puedan tener. Pero si no te dejan salir. Te están robando tu libertad. Y bueno, adentro. Logramos esculpir. Trituramos los jabones para hacer escultura. Nadie esculpía. Y los brothers me dijeron que querían aprender. Todos aprendimos a esculpir con jabón. Tengo fotos de todas las esculturas que tengo. Aprendieron de mí. Y yo aprendí de ellos también. Entonces buscábamos siempre la forma de estar entretenidos. O hacer ejercicio diario. Jugábamos a fútbol. Hicimos una pelota de calcetines. Pero eso sí, a escondida de ellos. Porque apenas escuchaban que nos divertíamos. Ya llegábamos más a... ¿Era un pecado la diversión? Sí, era un pecado. ¿Qué te deja ese paso por la cárcel? Me deja gran aprendizaje. Y me enseñó a que... Dijo un cantautor nicaragüense de mi favorito. Que el arte en Nicaragua en este momento era estéril. Y antes de caer yo a la cárcel, mi arte era estéril también. Era indiferente. Entonces mi paso por la cárcel me ha enseñado que mi arte no debe volver a ser indiferente. ¿Cuál es tu compromiso? La verdad. ¿Cómo te sentiste el momento que pisaste ese avión y saliste de la cárcel? Antes de subir el avión volteé a ver por última vez los cerros de Nicaragua, loco. Y... Me ha desahogado llorando, llorando, llorando. Estamos procesando todavía. Estamos libres, pero... Es como un sentimiento agridulce. Estás lejos de tu familia. Estás en otro país. Pero bueno... Voy a hacer arte aquí. O en cualquier parte del planeta. Ya que en mi tierra no fui profeta. No, 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 no. No, 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 no.